¡Hey! ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast o bienvenidos al canal, si me están escuchando en YouTube. Bienvenidos al podcast, mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica, y en el episodio de hoy me gustaría hacer una compilación de todos los psíquicos de los que yo hablo en mi canal que tienen una caída, ¿verdad? Que podemos ver a través de su material, otra vez, o tal vez nomás de la historia, que sufrieron como una especie de caída. Entonces siempre me hacen preguntas sobre las personas de las que yo hablo en el canal, ¿verdad? Siempre me preguntan sobre ciertos rasgos toxiquillos que tenían o si manifestaron una caída de conciencia o así, y ya lo he respondido, pero me di cuenta que lo he respondido como que en la página web, y me gustaría tener un video de la compilación, y aquí está todo, y si lo quieres buscar, aquí está, y esta es como mi opinión al respecto, y así, ¿verdad? Ahora, todas las personas que estén en la pantalla, eso es de las personas que vamos a hablar, como ustedes saben, los psíquicos caídos es un fenómeno del que padecen como muchísimos maestros espirituales, ¿verdad? Yo creo uno de los más famosos podría ser como Osho, que era el maestro que escribió unos libros bastante bellos acerca del despertar espiritual, pero luego famosamente hizo un culto, ¿verdad? Y pueden ver toda esa historia en Netflix. Pero bueno, hay muchos, ese es nomás uno de los miles que han tenido hasta una caída tan devastadora, ¿verdad? Yo se lo voy a hablar de los que he tocado el tema en mi canal, porque si no, aquí nos quedamos días, ¿verdad? Y también voy a hablar de por qué hay cierto material que sí me gusta y probablemente siga como explorándolo, y otro material que no, ¿ok? Porque es diferente, aunque los vean todas estas personas en la pantalla, todos son diferentes, sus caídas fueron diferentes. De hecho, estoy batiendo mucho para nombrar el video porque no todos los psíquicos que aparecen en la pantalla yo los considero caídos. Hay unos que yo considero ya venían como con un impulso de maldad, o sea, ni siquiera hubo como una subida, digámoslo así. Bueno, podemos empezar por ese. Por ejemplo, yo he mencionado a Teal Swan en mi canal y tiene su propio video, pero Teal Swan vendría siendo como una mujer que tiene unas, que todo su material es robado para empezar. Todas sus prácticas son robadas. Ella es hipnoterapeuta y también psicóloga, pero como psicoloca, y todas sus prácticas son robadas de otro material, solo que les cambia el nombre, ¿verdad? Es como decir, esta terapia de hipnosis, yo la llamo no sé qué y hoy yo la inventé, pero son como, ay no sé, meditaciones de niño interior o algo así. Pero es material robado y también tiene acusaciones muy fuertes a su nombre. Teal Swan, cuando hacía trabajos de hipnosis, comúnmente llevaba a sus pacientes a la infancia y luego les encriptaba o los sugestionaba para que se empezaran a fabricar dentro de la hipnosis un recuerdo de haber sido como violados en la infancia, ¿verdad? Entonces de violación infantil, pero aparte ritualística y satánica. O sea, tenía componentes ritualísticos. Les encriptaba como el que estaban en calabozos, estaban amarrados, había gente con máscaras, cosas muy fuertes y muy densas. Y después de salir de estas meditaciones, las mujeres pues quedaban encriptadas y vivían una vida de casi que desquicio, ¿verdad? Porque ellas pensaban que habían recobrado un recuerdo de su infancia cuando en verdad se lo encriptaron. Esto es magia negra, ¿verdad? Y esta persona, Tio Swan, tiene muchos, tiene, bueno, tiene varios documentales hechos a su nombre. Tiene también todo un podcast que habla de ella. Todo esto ya lo hice en su video aparte, ¿verdad? Pero algo interesante de esta maestra es que ella parece siempre tener estas como prácticas o este como lado de ella muy oscuro que siempre mostraba. Como muchas ganas de tener poder, poder sobre una sociedad o sobre una como, no sé, tener un séquito de seguidores, estar como obsesionada con su apariencia física, con la sexualidad. Ella famosamente creó, fabricó todo su mito de creación. Ella cuenta que ella, ella fue, ella vivió un abuso sexual infantil ritualístico y ella narra que, digo, esto es mentira, ella lo fabricó. Pero en su fabricación, en su delirio, ella cuenta que como varios políticos estaban involucrados y eran en calabozos donde habían otros niños y ella vio como la muerte de muchos niños y todo esto es fabricado. Las brujas perdidas comúnmente crean un mito de creación para poder como, para poder mostrarse como un superhéroe entre la sociedad, ¿verdad? O sea, se crean el yo vine y viví todo esto, pero véanme ahora yo los puedo como que sanar o algo así. Pero bueno, ese tiene su propio video aparte, ¿verdad? Como les digo. Yo a ella no la considero una psíquica caída, yo más bien la considero como una reencarnada del grupo de Belial. Entonces, cuando nosotros vivíamos en Atlantis, había como una, fue una separación de las polaridades, ¿verdad? Estaban las personas que estaban al servicio de la humanidad, que serían los de la ley del uno, o bueno, los magos blancos, digámosle así. Esto es de acuerdo al material de Edgar Cayce, por cierto. Pero bueno, y los que estaban en una caída de conciencia se llamaron a sí mismos los grupos de Belial, o en la Biblia está como Bal, ¿ok? Y estos magos oscuros hacían como hipnosis en masa y también hacían estas prácticas donde usan toda la magia blanca que es usada para la sanación, o sea, te sanan. Usaban todos estos como rituales y prácticas para enfermar a las personas. Entonces, si tú vas con uno de estos magos oscuros, te hipnotizan. En vez de sanarte, te enferman. En vez de encriptarte como, bueno, no encriptarte nada, más bien desencriptarte de, de, ay, no sé, como recuerdos negativos, o tratar de sanar a tu niño interior, te encriptan. Abuso. ¿Verdad? Todo esto es magia negra. Y también son mitómanos y son ególatras, narcisistas, y les gusta el poder, y comúnmente tienen como problemas sexuales muy fuertes. Muchas parejas que los acusan de abuso sexual, al igual que es el caso de Teal Swan también, no la acusan de abuso sexual, pero la acusan como de prácticas muy raras sexuales, ¿no? Y bueno, todo esto, como les digo, ya tiene otro video. Pero bueno, estas personas, las del grupo de Belial, o los que cayeron en conciencia en Atlantis, volvieron a reencarnar. O sea, están aquí con nosotros. No se fueron a ningún lado porque no pasaron la escuela, ¿verdad? Entonces están aquí y están trabajando. Y comúnmente puedes ver que ya tienen un delirio desde la adolescencia, es cuando se les empieza a manifestar más fuerte. Pero a veces desde niños los puedes ver que están como practicando... Uno muy común que hacen es que tienen... como... ¿dañan animales? Como si se... o sea, si que lastiman animales, este... o que son... Si son mujeres, son como la sociopatía femenina que se dedica a la destrucción de reputación, o crear chismes, o como psicológicamente dañar a una persona, maquiavélicamente jugar con su mente o con la sociedad, ¿verdad? Con su puesto en la sociedad, con su lugar en la sociedad. Si son hombres, son como un poco más violentos físicamente. Pero bueno, entonces, estas personas están aquí y se montan en el mismo papel. Y comúnmente les gusta estar al ojo público y trabajar con masas de personas y hacer estos, pues, como aquel lares y hechizos y trucos y hipnosis en masa. Y se muestran siempre como salvadores y siempre tienen un mito de creación y son mitómanos. No le puede seguir el hilo a su historia. Todo lo que cuentan es una fabricación y no más están como que engrandeciendo a su persona, ¿verdad? Entonces, estas personas yo no los considero psíquicos caídos. Yo los considero los reencarnados de Belisle, que tienen tantos seguidores, porque recuerden, por el concepto del karma, cuando tú no pasas una iniciación, aunque sea uno prueba, aunque sean vidas pasadas, digamos que tú ya seguías a Teal Swan, la que ella era en Atlantis, y ya estabas en esa onda. Entonces reencarnas y te suena familiar su energía o te resuenan su forma de ser o algo así y la empiezas como que a seguir como por inercia. Y ese es el concepto de estar atorado en la rueda del karma, que no puedes romper un patrón de comportamiento. Entonces, por eso es que vemos que hay tantas personas que lo siguen, ¿verdad? Ahora, eso también sucede, por cierto, con las celebridades, de que ahorita vemos celebridades que tienen una marca de la bestia muy marcada, o son muy grotescos. A ver, tipo Marilyn Manson, eso es muy obvio, ¿no? Que tú dices, ¿por qué tanta gente lo sigue o así? Porque ellos son hechiceros, son magos oscuros, que tienen un séquito de seguidores desde Atlantis. Esas son las personas que no tienen discernimiento y que los vienen siguiendo desde antes. O sea, imagínense, vean, imagínense que ahorita están las personas que escuchan el material de Marilyn Manson. Voy a cargar con ese ejemplo porque creo que es un ejemplo muy básico. Pero están las personas que escuchan este tipo de rock muy pesado y turbio y sucio, líricas como grotescas y así, ¿verdad? Y ellas, estas personas siguen ese material y siguen a esta persona y van a sus conciertos y ponen esta música en el carro y usan esta música como un soundtrack para sus vidas, ¿verdad? O sea, básicamente se están permeando de esta energía y se están haciendo inmunes a el dolor que hay detrás de estas palabras y detrás de estas frecuencias y sintonías, ¿verdad? Entonces se vuelven como inmunes a sentir o como a categorizar. Básicamente pierden discernimiento, ¿verdad? Por estarse permeando con esta energía, pierden el discernimiento de saber qué es lo que es una vibración de alto astral. Tú puedes tener conversaciones con estas personas y siempre van a abogar por el lado del artista porque es como si han caído bajo un hechizo, ¿verdad? Pero ellos mismos, por su libre albedrío, escogen esta música, esta frecuencia que los destruye, ¿verdad? En vez de que los sane, los está enfermando. Ahora imagínense que así viven todas sus vidas sin crear discernimiento y siempre abogando por el mango oscuro. Y luego fallecemos y volvemos a reencarnar y no tenemos nada de recuerdos del pasado y pues fue la caída de Atlantis o algo así, ¿verdad? Es cuenta que no tenemos nada de recuerdos del pasado ni nada. Y vuelve a reencarnar Martin Manson, solo que con otro cuerpo, con otra cara, en otro país o lo que sea. Pero pues él por inercia va a hacer lo mismo, va a hacer como su música basura, ¿verdad? Y la gente que en el pasado escuchaba esta música y la escuchó todo el día, todo el tiempo y la usaba como un soundtrack para sus vidas y se lo inculcaron a sus hijos y vivían bajo el mantra de esto es arte y el arte es subjetivo y si tú crees que no, pues es tu opinión y no sé. Estas personas por inercia van a escuchar las líricas, van a escuchar la energía de esta persona aunque tenga otra cara, aunque tenga otro cuerpo y van a seguirlo, ¿verdad? O sea, si las personas que ahorita fallezcan, cuando vuelvan a reencarnar, si vuelve a reencarnar Martin Manson y estas personas no tuvieron el discernimiento para verlo como el arquetipo de Lucifer, el ángel caído, una persona en caída, lo van a seguir, o sea, van a repetir por inercia el patrón de volver a escuchar esta música y no porque sea algo que los esté sanando o algo que sea bueno para ellos, sino porque es algo que es conocido, ¿verdad? Es algo que reconocen, como que su alma reconoce esta energía, esta frecuencia y sienten que es como de alguna forma seguro o como que ya saben esta energía, cómo pueden traerla en el cuerpo o algo así. Entonces lo vuelven a hacer y vuelven a manifestar la caída de conciencia donde no tienes discernimiento y no sabes que te están enfermando. No puedes identificar a los brujos oscuros si los sigues desde antes y no los habías identificado antes, ¿verdad? Entonces por eso está toda esta gente siguiendo a estos brujos oscuros que yo considero vienen desde Belial porque si no tuvieran el discernimiento de verlos en ese entonces, pues ya sabes, cuando no aprendes una lección se te hace más fuerte. Y aunque esta bruja está como muy obvia, para mí es súper obvio que esa señora está como mintiendo de todo y está haciendo como magia negra y está tratando de seducir a todo el mundo a través de la pantalla y fingiendo, fingiendo que habla así, bien quedito y así. Para mí es súper obvio, pero pues los que están hipnotizados, pues no, no es obvio. Algo interesante es que ella practica la hipnosis, ¿verdad? Como les digo, es gran parte de su trabajo hipnotizar a las personas y de hecho cuando ves sus videos sientes que te está hipnotizando. Entonces yo sí lo veo como un hechizo, salita algo que está poniendo hechizos en las personas y pues los que no tienen fuerza de voluntad o a veces cuando estás teniendo una crisis muy fuerte de vida, pues caes, ¿verdad? Te agarras a lo que sea y pues ahí andan. Y como les digo, lección que no aprendes en el pasado la repites y agarra momentum el karma, las decisiones que no tomamos, la sabiduría que no despertamos en nosotros se queda dormida. Entonces esa es la energía más o menos, como que hacen hechizos o algo así. Bueno, total, espero que me van a entender, voy a seguir adelante. Ahora, por seguir con el tema de los psíquicos que nunca desprendieron, digamosle así, o que son oscuros desde su nacimiento o algo así, voy a hablar acerca de David Wilcock, que él, yo no lo he mencionado en mi canal, pero quiero tocar este tema porque David Wilcock siempre es asociado con el material de la ley del uno y ahí me gustaría deshacer este hechizo de una vez por todas. Saben, hablar de estas cosas rompe el hechizo. Por eso es bueno hablar de esto y hablarlo de una forma controlada y bien madura porque rompe el hechizo. De repente te empiezan a desglosar, le quitas la máscara a los locos, a los narcisistas. Pero bueno, David Wilcock es un señor que básicamente ha tratado varias veces de hacer como un culto. Él trabajaba con otro que se llama Corey Goode y sí, trataron de hacer como un culto para adolescentes en un punto. Pero bueno, él es famoso porque hizo una serie para Gaia, Gaia TV, donde todo su material, el que hablaron David Wilcock y Corey Goode, era robado por otros psíquicos, era robado por otras experiencias. Entonces, casi siempre era de uefología, ese era como el rollo antes de ese entonces. Y hay anécdotas, ¿verdad? De personas que han sido como abducidas por seres multidimensionales o que han hecho algún encuentro en el astral o algo así, y han escrito acerca de eso. Y David Wilcock y Corey Goode usaban ese material y lo publicaron como si fuera de ellos mismos. Pero era material que tú te podías encontrar en libros o en el internet, pero pues claro que no todo mundo busca libros de ufología, entonces no eran famosos. Entonces ellos pudieron como mostrarse como las personas que tienen toda esta información porque ellos son grandes investigadores o psíquicos o algo así, pero la verdad es que nomás estaban robando historias de alguien más. Entonces ellos ahorita en el presente están metidos en un sin fin de demandas de todas estas personas porque están usando sus historias como si fueran de ellos mismos. O sea, son embaucadores de la verdad, son mitómanos, ¿verdad? También hubo hoy un problema en Gaya TV donde lo sacaron, empezó a demandar Gaya TV, todo un rollo. Pero es que esta gente así es, es bien conflictiva. Como les digo a Teal Swan, las mujeres que ella hipnotizó y les encriptó recuerdos de violencia infantil, la demandaron a Teal Swan y luego Teal Swan tuvo que huir del país y se fue a Costa Rica y empezó a hacer una comuna, o sea, un culto en Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, total, están locos estos güeyes. Bueno, tal, entonces, David Wyckoff trae como que el mismo rollo, como que se quiso posicionar de que yo aquí, nadie habla acerca de este campo, entonces yo soy el que lo va a hacer famoso, pero nomás me estoy robando información de otras personas. David Wyckoff es un gran proponente del mito de creación babilónico, que habla acerca de que la humanidad es un experimento de laboratorio y así es la única forma en cómo crecemos en conciencia. Entonces, esta es una preparación para los transhumanistas para decir que como venimos del simio y experimentaron con nosotros y solo así crecimos, lo tenemos que volver a hacer para poder crecer en conciencia. Tenemos que experimentar con nuestro ADN y si no, no crecemos en conciencia o algo así. Este mito, esta propagación de los Anunnaki y de que fuimos creados del simio y en un laboratorio y bla, bla, bla. Todo esto es falso. Es falso y es un ritual satánico. Es un ritual de la mente. Es un ritual del ego. Son malas prácticas. Y este señor, eso es lo que hablaba, porque nada más veía lo que estaba como que en YouTube o en ciertos foros de uefología o algo así, y solo lo repetía, ¿verdad? Porque no sabe lo que está haciendo. Solo quiere tener un séquito de seguidores. No le importa, la verdad. No le importa nada. Bueno, total. Yo a él lo considero un reencarnado de los del grupo de Belial. Pero bueno, o sea, es de los que les digo que no tienen como que una caída. No le veo nada de luz, la verdad, ninguna práctica que él haga. Yo lo quiero mencionar porque David Wilcock empezó a hablar de la ley del uno. Él empezó a hablar muchísimo acerca de estos libros que, como ustedes saben, a mí me gustan, ¿verdad? Él empezó a hablar acerca de la ley del uno y el material de Ra y él empezó a propagar el mito de que Ra era como una raza de alienígena de pájaros azules, básicamente. Y estos pájaros azules, así es como era Ra, y de ahí partía como un culto que él trató de hacer acerca de pájaros azules o algo así. Lo más loco de toda esta historia es que Ra en los libros se describen a sí mismos y ellos dicen de que, pues, es que ustedes no nos pueden ver porque estamos en otra densidad, pero somos como luz dorada, más o menos. Entonces, lo más loco de todo esto es que David ni siquiera leyó los libros. O sea, por Dios, son increíbles. Estas personas son increíbles, o sea, neta, es increíble como están medio mensos, pero así son los narcisistas. Cuando tú te das cuenta de este rollo, de repente te das cuenta de que estás lidiando con niños, como muy infantiles, y ellos tienen tanta soberbia que creen que nadie se va a dar cuenta o que nadie va a leer estos libros, o no sé en qué estaba pensando diciendo que Ra eran pájaros azules cuando en el mismo libro Ra se escribe como luz dorada, pero bueno. David Wilcock también habló acerca de cómo él era la reencarnación de Edgar Cayce. Así es, él dijo eso. Él dijo, yo soy la reencarnación de Edgar Cayce. Para empezar, Edgar Cayce, Edgar Cayce predijo su propia reencarnación y dijo que iba a nacer en 1998. Entonces, Edgar Cayce ahorita tendría como unos 25 años. No sería David Wilcock. Entonces, otra vez, otra vez, no leyó el material de Edgar Cayce. No tiene idea de qué está hablando. La asociación de Edgar Cayce, o sea, sus nietos. Edgar Cayce tiene nietos vivos ahorita en este momento y ellos han hablado varias veces acerca de cómo este hombre es un embaucador y que absolutamente no es su abuelo reencarnado. Pero bueno, total, otra vez, no volvió a leer el material, ¿verdad? No solo dice que es la reencarnación, de Edgar Cayce, porque decir que eres la reencarnación de Edgar Cayce estás diciendo que tu yo superior es Ra o que tú eras en Egipto Ra-Ta porque Edgar Cayce en Egipto fue este sumo sacerdote, o sea, de acuerdo a ese material, ¿verdad? De acuerdo al material de Edgar Cayce, él era el sumo sacerdote Ra-Ta y esta fue su reencarnación en la tierra de ahorita y después iba a reencarnar otra vez, no se cuenta, ¿no? Entonces, él, o sea, David Wilcock, al tomar el nombre de este profeta, nos está tratando de decir que él es Ra, él es el sumo sacerdote de Atlantis, ¿verdad? y por ende también le gustó el material de Ra porque como que él creía que era él mismo o algo así, pero bueno, todo esto es lo que hace un embaucador, un farsante, un ególatra, un egomaniaco, así, una persona desquiciada porque es sorprendente que él ni siquiera haya leído los libros y estaba presentándolo como la información de su yo superior o sus reencarnaciones pasadas, no sé qué, pero bueno, total, ese señor, yo no estoy a favor de nada de lo que él dice, si tú te encuentras algo de la ley del uno que tenga que ver con él o con Corey Goode o con los pájaros azules o con que era como que este, rata o no sé lo que sea, yo nada de eso lo voy a apoyar, nunca, ok, solo lo quería dejar así, ¿saben qué es? ¿qué es lo más triste? que estos tipos de embaucadores luego se presentan y profanan el material, ¿verdad? porque a mí la ley del uno me gusta y ustedes pueden decidir si les gusta o no, ese no es el punto, pero yo empecé como una vez le conté a una amiga acerca de estos libros y mi amiga me vio como súper asustada, así como, no lo puedo creer, pero es que ese es el material de este líder de culto, o sea, este señor que está tratando de hacer un culto, él habla de la ley del uno y se me rompió el corazón, ¿verdad? fue así como, ay no güey, es que ese güey es un embocador, no es así para nada, o sea, nada de lo que él dice es real, ni siquiera, Ryan ni siquiera se ve como él los dibuja, pero bueno, empiezan a profanar este material, ¿verdad? y luego crea como mucho, como mucha miedo o gente empieza como a sentirse, se quiere distanciar de este material porque está asociado con narcisistas o con cultos, ¿verdad? o con cosas bien bizarras, también lo pueden empezar a hacer caer en ridículo, ¿verdad? o sea, si hay un buen maestro que se llama Edgar Cayce que dejó profecías y está bien interesante su material y luego aparece este sociópata diciendo que es Edgar Cayce y pues pone en ridículo como su material, ¿verdad? o bueno, solo para los que buscan en la superficie, los que buscan más adentro pueden ver a través de esas mentiras, pero bueno, sigamos con la lista. Ahora, a mí me gustaría hablar de, ahora sí voy a hablar de los psíquicos que en mi opinión tienen una caída de conciencia, que quiero hablar acerca de Dolores Cannon, Dolores Cannon es una hipnoterapeuta, fue, ya falleció, ¿verdad? fue una hipnoterapeuta y yo tenía en mi canal el material de Dolores Cannon unos videos, ¿verdad? solo tenía como, creo que tenía cinco videos donde hablaba acerca del material de Dolores Cannon o ciertos conceptos, les di como ciertos conceptos que me gustaban que encontré en el material de Dolores Cannon, ¿verdad? pero yo decidí quitar este material de mi plataforma porque empecé, bueno, para empezar tuve una experiencia, una experiencia en el astral que me hizo como empezar a tomarme súper en serio el rollo del transhumanismo y lo empecé como a buscar un poco más, ya no solo era como, no, pues yo hablo de la superación del ser y el transhumanismo es otra cosa, de repente tuve esta experiencia y por eso empecé a buscar ese material, ¿verdad? y yo ya no podía ver el material de Dolores Cannon igual, pero aparte empecé a sentir que viene o no sé si ya se esté presentando porque trato de no ver tanta información de este tipo, pero siento que viene una oleada en donde van a empezar a propagar mucho el material de Dolores Cannon para usarlo como propaganda a favor de los grises ok, entonces déjenme me explico porque sé que es mucha información vean, Dolores Cannon es una hipnoterapeuta fue de Estados Unidos que ella tenía una historia que a mí me gustaba mucho se viera una enfermera que este tenía como que el don de relajar a las personas o algo así y en una de esas se dio cuenta que o sea, como que los podía llevar a una hipnosis y y empezar como a a canalizar sus vías pasadas de que sin querer o sea, ella habla acerca de cómo esto fue sin querer y aparte de que no se asustó verdad, porque aparte todo esto sucedió cuando como por los 60, 50 o algo así como cuando todavía era muy dogmática la religión y todas estas prácticas eran consideradas brujería y ella no se asustó y mantuvo su trabajo y luego abrió un canal de radio y ella hablaba de esto en la radio así hablaba de los aliens y de los ovnis y todo y le marcaban a la radio y le decían tú te vas a ir al infierno y no sé qué y ella de que no, pues no, yo no creo en eso y todo eso a mí me gustaba mucho porque sentía que mostraba como mucha valentía y también como pues que era muy diferente esta señora ¿no? a pesar de de parecer así como una señora ama de casa una mamá una enfermera pues tomó el camino de le diríamos como el este el héroe ¿verdad? el camino del héroe pero bueno total entonces ella tenía esta práctica en donde este empezó a practicar hipnosis cuántica regresión de vidas pasadas y luego escribió unos libros que están muy bonitos unos libros donde las personas hablan sobre recordar ser un águila o recordar ser un cristal y o recordar ser como este una roca o vidas pasadas específicas ¿verdad? y luego hay un libro que fue con el que con el que a mí me me gustó el que más me gustó que fue el cuando las personas empezaban a recordar las vidas pasadas con Jesús y cuando recordaban estas vidas ellos describían a Jesús el maestro Jesús de otra forma no lo escribían como la religión te lo escribe lo escribían como un esenio para empezar y lo escribían como un maestro holístico básicamente como un maestro reiki o algo así y yo recuerdo que yo leí ese libro que es el de Jesús el esenio o algo así y tiene otro libro también que yo recuerdo que lo leí y por fin pude conectar con otro material más avanzado con el que yo no podía conectar que era el de Rudolf Steiner yo no podía conectar con la conciencia de Cristo o sea yo tenía como una barrera muy fuerte contra la religión digámosle así pero hasta que Dolores Cannon lo presentó como un maestro holístico que trabajaba con cristales y trabajaba con como lociones no sé o sea todo lo que es la holística del presente de repente ya pude como acceder a otro otro tipo de material y crecer en conciencia y aceptar a este maestro como un avatar en la tierra entonces yo como que me enamoré de ese libro se cuenta fue así como wow si me explican de esta forma si entiendo o sea si quiero pero bueno total tiene otro material este después de esos libros que o sea y luego tiene un material bien interesante de donde estaba como platicando con Nostradamus a través de un espejo y le narra acerca de sus profecías y más o menos le traduce lo que significan ¿no? tiene libros bastante interesantes y muy diferentes a lo que te puedes encontrar allá afuera del mundo de New Age o sea están bastante específicos y y muy intrigantes o sea si quieres sentarte a leer como una película de ciencia ficción esos libros están muy buenos pero bueno más adelante empezó a adoptar como otras ay no sé cómo escribirlo como como que ella ella decía que podía sacar información de los pacientes cuando los conectaba con los registros lo que serían los registros akashicos o su yo superior y podían como sacar información para la tierra ¿verdad? pero después como les digo de mi experiencia en el astral yo empecé a sentir que ella estaba conectando no con los yo superiores de las personas sino que estaba conectando como con una con una base de datos o con inteligencia artificial o con una matriz sintética o con una nave espacial o sea no sé exactamente qué era verdad pero yo sentí que no era real que era como el impulso o el camino o la línea de tiempo que traen los grises entonces el material que empezó a sacar después cuando se estaba acercando a su muerte y después de los libros que les digo que a mí sí como que me gustaban y de repente ya empezó a tomar un material muy transhumanista donde canalizaba o sacaba la información de las personas y era pura tecnología pura ciencia para el futuro hablaba mucho acerca de muchos implantes que podías tener en tu cuerpo y que eran buenos para ti estos implantes te daban vitaminas o te podían como que rastrear o cosas así y hablaba mucho acerca de estos implantes y hablaba acerca de algo que que sí detonó mucho el así como que las red flags fue que ella no hablaba del discernimiento ella decía que no hay tal cosa como algo malo allá afuera así te decía te dice no tú cuando pones alguien hipnosis no existe lo malo no hay nada malo no puedes pescar nada malo eso no existe ok o sea si algo sale malo eso no existe no hay aliens malos es un concepto que inventamos en la tierra ok y esto ya lo repetía y lo repetía y lo repetía sin parar y yo recuerdo que desde el principio no me vibraba pero yo no soy hipnoterapeuta verdad entonces yo no no sabía nomás era como yo creo que no pero pues no sé no voy a practicar hipnosis en nadie ahorita entonces pues me da igual o sea lo ignoraba pero bueno esto yo lo considero como una especie de hechizo que también veo en la no dualidad en donde hacen que las personas empiecen a perder la capacidad de discernir y luego ya no pueden apuntar o ya no pueden discernir ya no pierden la capacidad de escoger o pierden la capacidad de juzgar o de hacer una crítica o de ordenar la información o la energía verdad y empecé como a a tener más experiencias de vida y más vivencias que me fueron como desvelando con quien realmente estaba interactuando esta esta este hipnoterapeuta verdad y pues sí pasé de como que de decirles me gusta mucho el libro de Jesús a quitar el material de mi canal porque aparte que no me gustan esas prácticas de no no juzgues nada y te voy a dar un chorro de información súper tecnológica que apoya el transhumanismo yo estoy viendo bueno empecé a sentir no sé si ya se vea pero empecé a sentir que va a haber una ola de propaganda para el transhumanismo entonces esto va a ser como este tecno espiritualidad pero va a haber una ola de psíquicos caídos que empiecen a adoptar prácticas científicas o transhumanistas o que crean que pueden tener visiones este nada más con medicina holística o que crean que están teniendo visiones porque tienen implantes que alienígenas les pusieron dentro de ellos y por eso tienen las visiones o que crean o sea que tienen dones psíquicos porque la tecnología los ayuda de alguna forma o que dejen de discernir como si no hubiera nada malo allá o sea como si no te puede pescar un ser negativo hasta de los elementales verdad este ni siquiera te vayas tan lejos como aliens o sea aquí mismo y lo empecé a ver como parte de la propaganda que se va a crear para los transhumanistas entonces yo ahora quiero porque yo pensaba nomás quitar el material y decir como que ay no ya no me gustó pero ahora me lo estoy tomando muy en serio hablar de esto públicamente voy a hablar un poquito más porque yo ahora creo que van a usar el material de Dolores Cannon como propaganda para impulsar el movimiento transhumanista como propaganda para hablar del mito de creación babilónico de que somos un experimento de laboratorio de que la tecnología nos ayuda a avanzar espiritualmente la tecnología nos ayuda a avanzar materialmente nada más ok la tecnología es el mundo de la materia quieres avanzar espiritualmente tienes que ir al mundo orgánico lo tienes que ser orgánicamente no hay atajos entonces todo esto es material de las líneas de tiempo que después empiezan a degradar y petrificar y se empiezan a convertir como en los grises los grises son la humanidad pero en un futuro distorsionado en el futuro en el que escogieron conectarse con máquinas es el futuro transhumanista y nomás están viajando en el tiempo y conectando con psíquicos que tengan un canal abierto y que estén dispuestos a escribir lo que sea porque no tienen discernimiento saben que es lo más loco que estas mismas entidades que le decían todo esto a Dolores Cannon eran las que le decían que no tuviera discernimiento que le decían no, no malo nosotros no somos malos claro que no aquí arriba no hay nada malo no y pues ella les creía entonces estas prácticas son consideradas sumamente ingenuas es una caída de conciencia y es considerado luciferanismo en el material de Rudolf Steiner ¿verdad? y pues sí no sé fue como todo un evento así en mi vida donde me di cuenta de esto les digo por una experiencia que yo tuve en el astral pero bueno después de ese suceso empecé a buscar esto y tomármelo súper en serio ¿verdad? también yo antes tenía esta práctica o sea yo antes yo vengo de un background filosófico ¿verdad? de académico entonces yo estudié el material como de de muchos de muchos filósofos que tuvieron una caída de conciencia ¿verdad? uno súper famoso que siempre hay el ejemplo es Nietzsche pero es un un como filósofo que habla acerca de la liberación del ser mucha independencia individualidad y son como esos filósofos que te rescatan de las crisis existenciales pero él él mismo tuvo una caída de conciencia tuvo un punto donde medio se volvió loco y salió a gritar a la calle y cosas de esas ¿verdad? entonces cuando estás leyendo esto o te educas en la filosofía este occidental hace cuenta que ignoras ese lado o más bien no lo ignoras pero solo lo tomas en cuenta como su material me gusta pero de este año a este año ya no tiene sentido lo que dice entonces lo consideramos como cuando él está teniendo su crisis existencial y por eso habla de esta forma ¿verdad? o si si es es como gran pensar pero solo aguas porque si sigues este material de este año a este año te puede dar la crisis existencial o sea la hace más fuerte porque las personas solo te pueden o sea demostrar la luz que ellos traen dentro ¿verdad? se te pega entonces yo yo me movía en ese mundo y yo hacía esta práctica como de ignorar todo lo que no me resuena y yo pensé o sea yo lo que trataba de hacer aquí en el canal era hacer algo similar como pues les voy a mostrar este material que a mí me ha ayudado a conectar con lo que es Jesús o el material que me ha ayudado para esto o lo otro y yo espero que todos tengan el discernimiento para ignorar todo lo demás ¿verdad? pero creo que no estamos en ese punto en donde la gente que recién despierta no despierta con discernimiento no sé si se den cuenta se genera se crea con estragos de vida pero comúnmente cuando despiertan es exactamente por eso porque no tienen discernimiento les pasa algo muy fuerte con un narcisista o una empresa o lo que sea y pum despiertan ¿verdad? por el dolor de su codependencia o por el dolor de sus malas prácticas de su falta de discernimiento en la vida también cuando la gente despierta comúnmente pues te adentras a un mundo muy mágico ¿verdad? no sabes lo que es arriba lo que es abajo y y empiezas como a buscar a buscar información y a buscar como alguien que te indique el camino en todo este como ay vivimos en una matrix y esto es nada más un juego y hay como vida después de de esta existencia y la vida es espiritual y es muy mística y pues es todo un un laberinto o un como rompecabezas que resolver ¿verdad? entonces sentí que mucha gente que recién estaba despertando llegaba a mi canal y no quería que llegaran y luego vieran que yo apoyaba el libro de Dolores Cannon los material un material y que luego pensaran que apoyo todo el material o que este ay no sé no supe cómo decir nomás nomás preferí mejor cortar con todo y decir no es que para empezar ya la gente despierta está muy confundida o sea hay un punto de euforia espiritual o como de confusión o como de no sabes que es arriba y abajo y así entonces dije mejor voy a tratar de hacer mi canal lo más claro posible y dejar bien en claro que yo no apoyo nada de la tecno espiritualidad o la nueva religión que tenga que ver con volvernos como que astronautas o algo así tipo o sea el futuro sí es una especie de de viaje por las estrellas pero las estrellas son los soles que están dentro de ti o sea es una metáfora para ver dentro no para viajar tecnológicamente por el espacio lo puedes hacer si quieres pero no bueno no perdón esta es una conversación más larga lo voy a lo voy a explicar después en otro episodio pero bueno miren este rollo de Dolores Cannon ahorita tal vez no es un problema pero se los juro desde unos 3 5 años el rollo de Dolores Cannon con el transhumanismo va a ser un problemón gigantesco la tecno espiritualidad va a ser un culto va a ser un culto y van a usar el material de Dolores Cannon para decir no no o sea mira este material ve que bonito está no tú no juzgues malo no lo malo no existe que no sabías que lo malo no existe lo malo dilo conmigo lo malo no existe lo malo no existe es como un hechizo es como un hechizo que te deja así codependiente sin poder salir adelante sedado y cediendo ¿verdad? entonces yo mejor decidí como que quitar todo ese material y decir nel o sea por más que me gustó el material de Jesús hay más hay más en antroposofía hablan de eso también en en teosofía hay más escritos que podemos encontrar entonces mejor no ya para qué y qué más sí pues eso es todo lo que tengo que decir acerca de de esa maestra yo ya no recomiendo su material porque la considero una psíquica caída yo considero que ella creo que estaba haciendo un buen trabajo creo que ella llegó y recordó cómo hacer esta hipnosis cuántica y recordó y luego se puso a enseñarla ¿verdad? y tuvo mucha resistencia con como gente religiosa dogmática o sea creo que al principio iba bien pero creo que la interceptaron literal o sea si es como ahorita la describiría como que fue una psíquica interceptada por una nave espacial o quién sabe quién la interceptó pero pues era súper tecnológico ese rollo y comúnmente la espiritualidad no es así hay una ciencia espiritual pero no es tecnológica no necesariamente no así como ella lo escribe no pero bueno a ver sigamos adelante ahora quiero mencionar a Neville Goddard entonces Neville Goddard es un maestro de la es un maestro de la ley de la atracción ¿verdad? él es uno de los más famosos que tenemos porque era súper prolífico y era súper carismático sus lecturas eran como muy es cuenta que él tenía mucha energía y él este se montaba en bueno dio tours por todo Estados Unidos y se montaba en escenarios y hacía lecturas se ponía a hablar y es básicamente se parece la forma en la que habla en ese entonces se parece como a Abraham Hicks hay muchos maestros de ley de la atracción que tiene esta energía como como si estuvieran muy alegres o algo así porque es el impulso del plexo solar la la ley de la atracción es el es el chakra del plexo solar y se vuelven personas cuando son maestros de ley de la atracción se vuelven personas súper carismáticas y tienen mucha energía o estamina o fuerza de voluntad will ¿verdad? y individualidad también y así pero bueno entonces este maestro es bastante famoso y yo tengo unos videos ahorita en mi canal todavía ¿verdad? él la razón por la que me gusta su material también es porque siento que con su material matas dos pájaros de un tiro él te enseña la ley de la atracción y te enseña que todo es como sentimiento tienes que crearlo del sentimiento y de la intención ¿verdad? pero también te enseña a leer alquímicamente la biblia que eso me gusta es como que está enseñando a leer metafóricamente también simultáneamente cuando te enseña la ley de la atracción ¿verdad? entonces yo sentí que mata a los pájaros de un tiro este yo no sé si estoy como que súper acuerdo con todo lo que dice pero la mayoría me gusta y me gusta mucho o sea siento que como él habla yo le entiendo así le entiendo y si me funciona y me aplica me gustaría tocar el punto o el tema de la muerte de este maestro porque es un es un como tema un poco como ofuscado como este como un poquito controversial también pero vean la historia que te puedes encontrar como si nomás buscas en la superficie o lo que te cuentan los seguidores de este maestro es que él era una persona que tenía alcoholismo pero se logró como sanar o curar y fue cuando se convirtió en maestro espiritual que esta es una historia súper común esto de ser alcohólico o tener un padre alcohólico esto crea maestros espirituales pero bueno él tenía alcoholismo por muchos años como 7 años y luego se curó y luego fue maestro espiritual y se supone que falleció de un aneurisma o como un derrame cerebral o algo así ahora si tú sigues el material de Neville te puedes dar cuenta es muy obvio que ese maestro al final de su vida al final de sus años volvió a tener la práctica de tomar alcohol o sea hay una una lectura como en mil al final como en el 71 o el 72 hay una lectura específicamente en donde él habla de haber tomado una botella de alcohol antes de empezar su presentación en vivo o sea literal él menciona tomar alcohol así casualmente y luego en una lectura literal dice como que no si yo vengo de tomarme una botella entera de alcohol y aquí estoy con ustedes hablando y vamos a hablar de esto y eso es un un súper no 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 así es algo que no se hace en el mundo espiritual todos los maestros espirituales saben que para entrarte en este camino tienes que tener cierta dieta energética verdad no tienes que ser dogmático pero es muy común que se quiten el alcohol y se quiten la carne ok otra vez no tienes que ser dogmático pero el alcohol nosotros sabemos que contiene espíritus verdad por eso en inglés le llaman spirits spirits of alcohol Rudolf Steiner habla de que el hígado es el órgano por el que entran los espíritus al cuerpo por eso también está esta correlación con los alcohólicos y el mundo espiritual o los que se los que se despiertan o se sanan el alcoholismo tienen que sanarlo con un mundo con un mundo espiritual o sea tienen que volverse como creyentes no sé por qué no sé si ustedes conozcan gente que que eran como este alcohólicos y luego se sanaron y cuando cuando se sanan se hacen de que cristianos o algo así como bien el cambio es bien dramático luego podemos hablar un poco más de esto no es el vídeo verdad pero bueno él o sea que que él esté consumiendo tanto alcohol o que se le haya salido literal en una lectura decir que venía de consumir una botella entera de vino esto ya ya muestra que o sea pues que volvió a caer en el alcohol es bastante obvio y hay un investigador de ocultismo que se llama Mitch Horowitz y lo pueden buscar ustedes si quieren él hace varios libros y él es fan de Neville Goddard él es tan admirador de su trabajo que tiene un tatuaje de Neville Goddard en su brazo ok tiene toda la cara de Neville tatuada en el brazo ok entonces él es admirador de su trabajo pero yo creo que él tenía las mismas preguntas que yo tenía o empezó a darse cuenta de esto de que a mí se me hace que este maestro cayó en el alcoholismo de que en las lecturas de la final de su vida verdad es muy obvio entonces él decidió hacer una investigación al respecto y publicó un libro que se llama Neville Goddard's Final Lectures o en español o en español sería como las lecturas finales de Neville Goddard en donde él hace una investigación hasta forense o sea se va este señor consiguió el ¿cómo se llama? el certificado de muerte de Neville Goddard donde en el certificado de muerte dice que Neville Goddard murió por una inflamación de las venas del esófago y una hemorragia y eso dice en el certificado forense que este señor encontró ¿verdad? esto tiene que ver con cirrosis básicamente por tanto tomar alcohol se te se te debilitan estas venas ¿verdad? y bueno es una de las causas el cirrosis ¿verdad? o sea hay más más causas por las que tendrías como una ruptura de las venas del esófago pero la la más común es cirrosis y luego aparte vemos que el señor tenía una historia de Neville tenía una historia de alcoholismo y luego lo vemos que está hablando de esto en sus lecturas finales también como les digo está como un poquito divagando en su material de ley de la atracción no divaga tanto su material siempre se mantiene estable pero tiene otro material en donde habla acerca de ruedas de reencarnación que son como son enseñanzas muy de esotérica muy avanzada pero inclusive en en escuelas místicas te explican que no son para esta era o que no son ni siquiera para las eras futuras son como unas es de gente que está aprendiendo a saltar en líneas de tiempo y no es tan común como él está explicando este misterio nosotros lo conocemos como conocimiento luciférico que es que te dan una verdad muy alta o muy avanzada y tú lo sobresimplificas todo es el típico ejemplo de esto es lo malo no existe esas de cuenta te dan la verdad de la no dualidad la singularidad pero luego vienes aquí a la tierra y lo sobresimplificas y haces un pandemonio o sea haces que la gente sea como cosa que se da a la maldad o que no tengan orden o discernimiento solo porque te lo tomas literal lo sobresimplificas eso es conocimiento luciférico entonces Neville hace algo similar en que tiene este está como principio de reencarnación que es muy avanzado y antiguo y lo sobresimplifica y crea como un pues crea un pandemonio o sea crea malas prácticas es conocimiento luciférico que les digo no son prácticas para el presente o para el futuro y son más bien visiones que yo he visto que gente que está bien desviada o que está en reinos del carnaval que es un área del bajo astral el circo el carnaval haz cuenta que empiezan a caer como en unos delirios donde creen que les da solipsismo creen que están reencarnando todo el tiempo en el mismo en el mismo como día en el mismo año hay películas de esto de estar como que despertándote siempre en el mismo día o algo así y él habla de eso y no es algo en lo que me puedo adentrar ahorita porque está muy muy extenso muy difícil de explicar pero es como un truco mental es como cuando estás en el bajo astral y canalizas el bajo astral y solo canalizas los mundos de carnaval o de circo o de locura o abstracción o algo así va muy de la mano con alguien que cae en el alcoholismo o sea de hecho hay otros filósofos existencialistas que hablan del mismo principio tal vez no así tan místico pero este ah pues les estoy dando el ejemplo de Nietzsche todo el tiempo Nietzsche tiene así esos tonos de repente de hablar como estar atorado atorado en su mente en su vida en los mismos días del calendario cosas así bueno entonces este investigador encontró esto verdad y lo publicó y hizo su como que su presentación al respecto también tenemos unos libros que escribió el chofer de Neville Cotter en donde él lo encontró y él lo encontró sin o sea el cuerpo sin sangre que va de la mano con tener una hemorragia o sea hay mucho material más que valida estos encuentros de este investigador esotérico verdad y usted hace preguntar como de donde sacaron la teoría de que fue un aneurisma un derrame hay muchas veces que los familiares de estas personas tratan de encubrir cierta información porque no quieren que se ensucie su nombre verdad o o no quieren que luego la gente los vea como como que bueno como caen en el alcoholismo entonces nada nada importa o nada vale y yo yo no tengo esa esa yo no lo veo así para nada yo creo que lo mejor es ser súper honestos y también si la gente si puede discernir o sea si puedes agarrar su material cuando estaba en la luz y saber que estas personas son son emocionales son sensibles por eso son místicos por eso son psíquicos por eso son artistas verdad y y saben saben discernir pero es bien importante decir como el material de al inicio es diferente al final ok o si te están hablando de círculos de reencarnación de teorías de reencarnación bizarras que sientes que te están mareando o te están como como contando una pesadilla viviente pues quien te lo está diciendo un alcohólico esas personas viven una pesadilla viviente si tú escuchas a la voz de la locura te vuelves loco si tú escuchas a la voz de la depresión te deprimes si tú escuchas a la voz del del solipsismo te va a dar solipsismo o si te escuchas a la voz de como el nihilismo existencial de nada importa nada vale lo malo no existe no juzgues nada no nada te vas a vas a caer en un nihilismo existencial te llevan a la crisis existencial verdad entonces otra vez o sea igual que el señor que hizo esta investigación y lo presentó a mí yo soy admiradora de su trabajo a mí me gusta su trabajo pero no hay que como endiosar a estos personajes al grado de que de que cuando está la caída lo escondemos o no queremos hablar de eso o es bien obvia pero lo hacemos no sé o sea no hay que excusar los malos comportamientos solo porque en la luz están muy brillosos no sé cómo escribirlo pero no yo yo este si voy a seguir hablando de cuando yo vea cosas con toxiquillas así con gente verdad entonces esto yo lo considero un psíquico caído porque me gusta su trabajo al menos a mí digo yo yo soy la que esto se acuerda a mí pero ustedes tienen su propio discernimiento verdad pero a mí me gusta su trabajo y cómo se expresaba y cómo lo presentaba y todo hasta hasta un punto donde como que le ganó como que le ganó la pues la esfera de la emoción o algo así y y pues tuvo una caída de conciencia y se ve reflejado en su material entonces yo por eso no les he presentado ninguna lectura que venga de esos últimos años porque pues otra vez es como hacer el ejercicio con Nietzsche de que pues está muy bien su material este y el otro y así pero este otro material donde parece que está súper ni lista y así pues sí sí es está súper ni lista está muy de que no nada existe nada importa saben saben a quién le pasó esto también a Alan Watts él que es un maestro zen él casi no lo tengo en mi canal creo que tengo un una leí en el podcast un prólogo de como él veía la meditación hace cuenta que se me hizo bonito pero casi no lo tengo en mi canal pero Alan Watts también murió de alcoholismo al final de su vida se hizo alcohólico y falleció y cuando tú ves las lecturas que Alan Watts hace al final de su vida él está súper ni lista existencial obviamente como un alcohólico o como un filósofo que va que va perdiendo la cordura que cae como está en solipsismo a veces pero habla acerca de que no nada existe nada nada para que o sea no hay sentido a la vida si tratas de encontrar el sentido te estás como que haciendo una ilusión del yo porque el yo no existe ni el mismo existencial entonces si tú sigues esas lecturas de Alan Watts del final de su vida o del otro de Neville Goddard te va a llevar al nihilismo existencial o te va a llevar a un tipo de locura acelerada que era la que tenía Neville Goddard o sea te vas a perder simbólicamente en el alcoholismo si tú no eres alcohólico no pero te vas a perder de otra forma ¿verdad? simbolizada como el alcoholismo entonces sí es importante hablar de esto porque por el internet tú nomás te encuentras un material sin que te den fechas sin que te den como si tenía o no tenía esta habilidad este psíquico en ese momento todo eso es bien importante de dónde parte la información qué tanto se estaba tratando psicológicamente esa persona si estaba estable que estaba viviendo se murió su esposa o perdió la casa o qué estaba pasando ¿verdad? pero bueno hasta ahorita yo he decidido no quitar el material de Neville Goddard pero si ven que en un futuro lo quito es por esto es porque aunque a mí me gusten ciertos conceptos siento que el New Age es tan caótico y puede como que es luciferanismo ¿verdad? puede como hacer mentiras de las verdades se cuenta que están como si empiezan a promulgar mucho propagar mucho el material de Neville Goddard cuando estaba en su caída de conciencia que parece que está delirando literal pues van a ser una mentira de su trabajo al inicio ¿verdad? y yo no puedo contener esa información allá afuera entonces puede que en algún momento decida como que deshacerme de su material y mejor enseñar de otra forma ¿verdad? no sé ojalá no ojalá sí podamos tener discernimiento y saber que este este psíquico cayó en conciencia cayó en el alcoholismo ¿verdad? pero como varios otros ya les dije Alan Watts también bueno total ahora por último me gustaría hablar de Vadim Sealand Vadim Sealand es un escritor ruso también es un canalizador él canalizó el libro de Reality Transurfing o Transurfiendo la Realidad o algo así y ese libro me gusta muchísimo ese libro es un manual para para moverte en el tablero de aquí de la realidad de la tierra realmente no necesitas nada más se los prometo o sea ese libro está bastante completo y me gusta mucho y yo lo os he hablado de este libro en el canal ¿verdad? ahora este maestro dijo bueno es un escritor este escritor dijo que no iba a canalizar nada más no le dio nombre a la entidad canalizada o sea no dijo este es el material de no sé quién no 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 nomás fue como que este libro aquí está es canalizado y ya y se fue a esconder de que a Rusia o sea nadie sabe dónde vive ni nada es muy privado y él dijo que ya no iba a canalizar más que eso no era lo que él hacía ahora él sale recientemente él sale a la luz otra vez y sale con un nuevo libro que se llama Tufti la sacerdotisa ¿verdad? este libro es otra vez una canalización pero está completamente diferente a su a su material inicial este libro para empezar es el material de alguien o sea es de una sacerdotisa que se llama Tufti no sólo tiene una personalidad narrándonoslo sino este libro tiene una película y tiene una película en donde sale una mujer disfrazada como lo que parece un arlequín del bajo astral y narrando el libro también esta entidad tiene una personalidad como muy como así como como cizañosa o como sarcástica o todo el tiempo está diciendo de que miren ustedes ustedes que no saben nada pero yo estoy aquí para decirles cómo hacer las cosas y no no se preocupen no me están molestando pero bueno déjenles cuenta haz cuenta si habla así como como una mujer bien tóxica y y básicamente habla como de truquillos que puedes hacer para manifestar miren les voy a decir algo en el mundo de la ley de la atracción el bajo astral se trata de pura hechicería y trucos siempre es como si escribes 333 en un papel y lo doblas tres veces y luego lo guardas abajo de un cristal y tú pidas un deseo se te manifiesta no sé qué todo eso es hechicería y es el bajo astral para manifestar de verdad te tienes que convertir en el mago y manifestar de adentro hacia afuera y eso no lo haces con ningún como aquelarre o truco o nada de eso y este libro está como lleno como de igual que lo que que lo que enseñaba Neville Goddard al final a su caída de conciencia como puras enseñanzas que están están muy complejas de entender y no las podemos aplicar 100% y nomás te dejan como que pensando así en en un escenario hipotético donde las aplicas no sabes cómo aplicarlas a la tierra o si funcionan o no así te dejan como muy confundido o te hacen sentir que está como tan elevado que no le entiendes pero es por eso porque está súper elevado entonces tal vez eres tú no, no eres tú son estos espectros del bajo astral ok esto es bien importante ese libro esa sacerdotisa es un ser de falsa luz es un ser de bajo astral así es exactamente como se te presentan en el astral en el astral lo ves diferente porque hay como un campo cuántico detrás verdad que es como se disfraza Teal Swan que pone como un campo cuántico atrás y luego sale semidesnuda a hablarte con una voz hipnótica de que hoy vamos a hablar del corazón el corazón es un órgano que tiene y así se cuenta te están tratando de hipnotizar te están tratando de hipnotizar eso es lo que están tratando de hacer si esta sacerdotisa para empezar se llama a sí misma por el nombre de las reinas verdad bueno si esta como bruja te está diciendo de que yo sé tengo toda esta información y te la voy a dar pero te la da de una forma entonces no tienes que ver cuando te están haciendo un engaño si tú ves si tú ves que el otro maestro está hablando de unas cosas bien bizarras como que no no te funcionan para aquí a la tierra o si están súper abstractos hablando acerca de como la dualidad y todo es nada y nada es esto y los escuchas hablar por horas y no te dicen nada no te están diciendo nada o sea tenemos que tener ese discernimiento de decir ok esto ya no me funcionó o quién sabe de dónde viene o no sé no más no me funcionó no lo quiero en mi vida pero bueno el material o sea el primer libro de Vadim Ziland que es el de Reality Transurfing ese libro me gusta tanto que probablemente ojalá nunca lo quité de mi canal o sea sí me gusta sí se los recomiendo está limpio en mi opinión ¿verdad? pero el otro libro ya no y me acuerdo que cuando salió yo estaba así entré en una mini crisis extensial de esos que están de que crisis extensial es de 10 minutos y yo de que no que voy a hacer ese señor está canalizando el bajo astral y yo aquí recomendando el libro y yo bueno recomiendo el otro y el otro no ok bueno total ah por cierto les podría dar así como que un extra podemos hablar un poquito acerca de Elena Bablatsky ella no yo no la considero una psíquica caída para nada tuvo otra experiencia de vida pero se las puedo narrar rápido Elena Bablatsky pues era esta maestra que creó la sociedad teosófica ella empezó a sacar los misterios a la luz los misterios de las escuelas místicas de todas las escuelas místicas ella no no era como este dogmática en su información está súper variada o sea ella se fue por todo el mundo a viajar y así pero ella empezó a sacar la información porque este ya estamos en el último libro de la biblia en el libro de las revelaciones y teníamos que educar a las personas un poquito más más práctico verdad pero bueno ella empezó a pues creó su sociedad y empezó a hablar de esto y ella empezó a generar muchos enemigos porque los magos oscuros no quieren que nada de esto salga a la luz verdad o sea esto es conocido que hay magos blancos y magos oscuros entonces al final de su vida ah saben que hacía esta Elena Bablatsky que creen que por esto le pasó eso ella podía ir como que en visión al Vaticano y podía descargar en visión los libros que estaban guardados en el Vaticano entonces se cree o sea esta es como una creencia de cómo le pasó se cree que en uno de esos viajes como estas estas como como bibliotecas sagradas que tienen guardadas los magos oscuros se cree que en uno de esos como que la pescaron o como que la siguieron porque cuando tú viajas en el astral pues dejas una estela verdad se cree que a través de algo así le hicieron como un hechizo esto es es bastante conocido Rudolf Steiner escribe mucho de esto y la sociedad teosófica no lo esconde ni nada de hecho lo hablan todo el tiempo bueno todo el tiempo pero te dicen es como el el encapsulamiento de Elena Bablatsky o le dicen el encierro de Elena Bablatsky o algo así pero es una una etapa en donde magos oscuros le hicieron una especie de hechizo y cuando ella quería canalizar ella ya no podía canalizar el alto astral o canalizaba como puras incoherencias o se quedó como psicológicamente atrapada verdad entonces esto lo hicieron para que ella pues dejara de revelar los secretos verdad y de aquí en adelante es una era en la sociedad teosófica en donde el material de Elena Bablatsky no se cuenta o sea o te dicen de que bueno aquí está el material si lo quieres pero esto sucedió cuando la maestra estaba encapsulada y ellos lo saben y te dicen no trabajamos con este material no lo consideramos de que canon no lo consideramos puro o algo así y Rudolf Steiner habla mucho de esto bueno hay unos teósofos que le tienen como mucho amor a Elena Bablatsky creen que ella sí pudo romper las cadenas pero no la verdad es que no la verdad es que tuvo este momento en donde donde no o sea si se nota que sus habilidades eran diferentes pero bueno esto yo lo veo diferente a una caída de un psíquico esto se considera un ataque psíquico más bien verdad y no es pues sí es diferente pero bueno solo para que tengan eso si ustedes van a ver el material de la teosofía ustedes pueden ver como esto también o sea que tengan esto en cuenta ok pero ellos mismos te dicen o sea que eso es muestro también de buenos maestros que te digan como que por cierto esto pasó y de aquí en adelante ya no le ponemos tanta atención a secuencia bueno total a Rudolf Steiner por ejemplo puedo decir Rudolf Steiner también tuvo un ataque pero no fue psíquico así tal cual Rudolf Steiner nosotros sabemos que él falleció porque fue envenenado este él sintió que había sido envenenado pero algo interesante este maestro es que el veneno no actuó luego luego o sea como que él sintió cuando lo envenenaron pero se murió hasta es que no te dicen las fechas porque Rudolf Steiner lo quería mantener en secreto lo quiso mantener en secreto por mucho tiempo pero se supone que duró hasta dicen que de tres semanas a dos meses todavía con el veneno dentro y no se murió y en este último tramo fue cuando escribió otros libros de una sentada porque él ya sabía que ya que iba a fallecer entonces ese es otro tipo de ataque pero bueno eso no no marcó su material y también he hablado acerca de Edward Casey en mi canal Edward Casey no que yo sepa no ha tenido ninguna caída psíquica él tuvo una vida muy tranquila donde trabajó como fotógrafo y hacía lecturas hacía lecturas psíquicas pero pero no no se ve que su material haya sido como este como ofuscado de alguna forma o que haya sido intervenido o nada de eso se conoce o al menos yo no lo conozco hasta la fecha verdad aquí me gustaría agregar un poco acerca de acerca de la difamación que siempre ha ocurrido en nombre de los psíquicos el nombre de Rudolf Steiner siempre ha sido intentado o sea siempre han intentado como difamar su material o difamar a esta persona de muchas formas hay como muchos chismes digámosle así que se crean en contra de estos maestros y también de Edgar Casey y estos son los dos ejemplos que voy a este son los dos ejemplos que voy a dar pero todos tienen como como su etapa en donde los tratan de destruir digámosle así acuérdense que la caída de la energía femenina la sociopatía femenina que si se ve más en las mujeres pero está dentro de todos nosotros hombres también es que crean es destrucción de reputación verdad es crear chismes y es como que tratar de detronar a las personas pero en vez de que sea una agresión un poco más física como la sociopatía masculina la sociopatía femenina es detronar a las personas como que tumbarlas de sus de sus altos rangos o algo así pero mediante una propaganda en su contra mediante chismes mediante promulgar información falsa y todo ese rollo verdad entonces esto siempre ocurre también se le llama se le conoce como el síndrome de exposición acabo de grabar un video acerca de eso si lo quieren buscar aparte pero es es bastante común y en el caso de Rudolf Steiner yo he escuchado mucho acerca de que este maestro y también se lo se lo atribuyen a Elena Bablatsky pero siempre dicen que este maestro y que estas prácticas son racistas eso es algo que siempre le sacan y esto es otra vez como conocimiento luciférico hace cuenta escuchan sus presentaciones y sacan de su material ciertas como frases que sacan o sea que están fuera de contexto y y lo usan como para propagar esto de que estas personas o estas prácticas serán racistas pero no no puede ser un teósofo o no puede ser un antropósofo o como se diga no puedes o sea no puedes tener estas creencias y ser una persona racista para empezar parte de la doctrina es que te hablan de que hay cinco razas o etnicidades básicas y las describen con colores que ya sé que ahorita no está de moda decirles así pero está de que la raza negra la café la roja la amarilla y la blanca estas razas van de la mano con los cinco sentidos o sea la vista el olfato el gusto el tacto si verdad si los dije bien bueno no los dije en orden luego hablamos de esto en historia cósmica hablaremos de las razas pero bueno ellos hablan de que estas son las razas primordiales que crearon Atlantis o bueno que crearon la era del hombre y van de la mano con los cinco sentidos y tienes que como tenemos que vivir todos en unísono para poder entender en o sea tener una coherencia de que es el hombre y que es el nuestra existencia aquí en la tierra entonces ser racista o sea decir que no te gusta la raza amarilla o la que sea sería como decir que no te gusta el sentido del oído o o algo así sabes es como va completamente de acuerdo con su material pero siempre lo sacan fuera de contexto porque hablan mucho de razas y de eras y de como de eras donde ciertas razas tienen más prevalencia que otras o algo así pero esto no tiene que ver con que alguna sea mejor que otra es más como decir que en este momento los que tenían como el don de la visión eran los que estaban como más a la frontera digámosle así y los que tenían como que los dones del oído de que se esperaron tantito no sé es como como el zodíaco que de repente hay como la era de Venus la era de Acuario la era de y no necesariamente o sea no nadie es mejor que nadie de hecho todos es crean el mapa crean el mapa del divino del hombre del diseño divino verdad pero bueno siempre han hecho esto este siempre lo juntan su nombre el de Rudolf Steiner con los nazis cuando Rudolf Steiner muy famosamente estaba en contra de los nazis o sea él sabía que este era el grupo de Belial reencarnado estas son partes de sus doctrinas cualquier místico sabe que eso es lo que eran los nazis los que cayeron en Atlantis reencarnados él de hecho escribió mucho a favor acerca de los judíos en ese entonces o sea acerca de cómo hay que ver a todas las razas o de necesidades como como esto parte de del diseño divino del hombre no podemos excluir a una o bueno ya lo explicamos verdad de hecho él tenía una sede un edificio que él creó y lo nombró lo nombró le puso el nombre de otro teósofo que era este Goethe que se pronuncia bien difícil su nombre pero es Goethe verdad este tenía su sede y este edificio fue quemado por nazis o sea los nazis odiaban a Rudolf Steiner tuvo que partir del país en un punto entonces siempre están difamando su nombre y asociándolo con esto con nazis racismo porque lo están sacando de contexto y no están viendo bien la historia esto es difamación de carácter es una como propaganda para detronar a los místicos o a los maestros es bastante común o sea yo inclusive me he topado como estos tipos de comentarios en mi plataforma aquí en mi canal hablando como de mi persona sin que la gente me conozca o diciéndome que no hago como este un buen trabajo no sé o sea lo ves lo ves por todos lados pero sabemos que esta es la voz de Lucifer esta es la voz de la envidia o sea esta es la voz de una persona que como ellos no brillan como estos maestros los quieren detronar verdad como ellos no tienen una una sociedad por teuro o algo así o que está despertando gente pues este quieren detronar a este maestro o nomás están como que hay gente que nomás está como esperando a menos así siento yo de repente en mi canal que hay gente que nomás está como esperando a ver cuándo cuándo pueden picarle al maestro a ver cuándo cae que yo siento que así nomás están de que a ver cuándo cuándo caemos y es como bueno pues si quédense esperando supongo que si eso es entretenimiento para ti ok pero bueno total este esa es una o quiero hablar ahora de Edgar Cayce él tiene un él tenía un hijo verdad Edgar Cayce esta historia la conté en el vídeo de los Cayce así lo llamé el vídeo o el Cayce relaciones familiares o algo así pero algo interesante es que el hijo de Edgar Cayce como que se enamoró o le gustó mucho un novio que tenía su hija y se hizo como patrocinador de su educación de este chavo y y lo lo patrocinó así le dio de que para que pudiera estudiar en la universidad y luego que viajara afuera y luego lo mandaron a Egipto en nombre de la asociación de Edgar Cayce como para que estudiara las pirámides y este personaje se les volteó y este personaje terminó siendo como el el difamador más grande del material de Edgar Cayce o sea después de vivir bajo la tutela de esta familia por muchos años después se les volteó y y él nosotros sabemos que en el mundo de la arqueología hay como mucha este o sea es un mundo que está infiltrado verdad o sea te dicen que este hueso apareció no sé cuántos años pero no es cierto te dicen que esta pirámide apareció no sé cuántos años pero no es cierto no te dejan excavar en ciertos sitios y cosas de esas verdad y este hombre sigue vivo y él es de los que dedica todo su tiempo o sea escribe y escribe libros para difamar a Edgar Cayce y es una historia bastante trágica y un poquito triste verdad pero también nos da mucho de reflexión de saber cómo es que a veces sentimos ese reconocimiento en unas personas o sea reconocemos cierta gente así con el alma y no es hasta después que nos damos cuenta que los reconocíamos pero porque porque eran familiares o sea porque eran como como que habíamos convivido con ellos tal vez en vidas pasadas pero no necesariamente eran nuestros amigos ¿saben cómo? bueno total eso es para otro video es para ese video de allá ¿saben qué? también voy a agregar un comentario sobre el material de la ley del uno y el fallecimiento de Don Elkins probablemente hable de esto un poco más extenso en el canal de que en un futuro cuando lleguemos a ese punto en la lista de reproducción pero lo quiero tocar para tener como ya conciso todo el material de todos los psíquicos que han aparecido en mi canal hasta el momento ¿verdad? entonces el material de la ley del uno se empezó a canalizar en los ochentas en 1981 hasta el 83 y fue por un grupo de tres personas que eran Jim McCarthy que él sigue vivo Carla Rockert que ella falleció y Don Elkins y esta triada este grupo de tres personas eran los que canalizaban este material y era porque ellos tenían una armonía específica que podían canalizar a esta entidad ¿verdad? que se hacían llamar a sí mismos Ra era un complejo de memoria colectivo entonces ustedes pueden ver y esto no es nada que ellos escondan de hecho toda esta historia está en el quinto libro por si alguien quiere buscar acerca de esto está en el quinto libro pero básicamente empezaron a canalizar a Ra y a través de la de las lecturas empezaron como a modificar el material porque al principio Don Don era un científico ¿verdad? él era profesor de una universidad este era ingeniero era una persona científica ¿no? y Carla y Jim no tanto pero bueno Don era el que hacía preguntas entonces todas las preguntas que hacían al principio era de que oye ¿cómo se iban las pirámides? y ¿qué onda con las naves espaciales? y cosas así y poco a poco fueron como como acomodando el material o como puliendo o como mandando el material hacia preguntas un poco más holísticas donde ya empezaron después a a preguntar sobre los chakras los centros de energía cómo sanar cómo meditar este cómo tener prácticas de contemplación o de observación de otra persona para ver a Dios en todas las cosas y ya el material se volvió como más hippie digámosle así pero hace cuenta que cuando este material empezó a tomar ese camino como un poco más o sea como un poco más de crecimiento del ser lo que Ra describe que es la ley del uno que es como poder entender este concepto de todos somos uno y todo todos somos hermanos digamos así hace cuenta que empezaron a tener como visitaciones en las lecturas de una entidad negativa y lo hablan a través de la lectura ustedes si leen estos libros lo pueden ver que de repente decían como que a Carla le empezaban a oler muchísimo las articulaciones porque ella tenía artritis y le empezaban a oler un chorro y le empezaban a oler un chorro cuando estaba en trance y le preguntaron a Ra y Ra les dijo ah es que hay una entidad negativa intentando como interceptar las señales de cuenta y ya ellos de que pues ¿qué hacemos? y Ra nada nomás este mándenle luz y amor básicamente y como que ustedes continúen en el camino y o sea no le presten atención ¿verdad? y ya y los también los invitaba a hacer como rituales de vanishing rituals así les llamaban pero como rituales para alejar entidades negativas que es era básicamente visualizar círculos de luz crear un círculo de luz ellos orar antes de empezar el este la conexión con Ra eran muchas oraciones y eran también como bañar mucho era como bañar a Carla con mucho amor de que tener como ciertos rituales con el agua en donde el agua se energizaba con amor digámoslo así y luego ella tenía un baño relajante o cosas de esas miren que loco que no sé si escuchen pero están construyendo aquí al ladito de mi casa y justo estoy hablando acerca de cómo estas personas trataban de tener un canal limpio y fueron como interceptados por una por una entidad negativa y yo ahorita estoy tratando de grabar y se escuchen así que los martillazos de que o sea duro llevo una una hora grabando no ha pasado nada y ahorita empiezan a martillar verdad no sé eso me va a ser interesante a ver si no lo escuchan bueno este si lo escuchan de fondo nomás este ignórenlo es eso pero bueno total este entonces y poco a poco empezaron a hacer como menos menos canalizaciones o había más tiempo de espera entre cada canalización porque pues Carla estaba en dolor pero también Carla era como muy dedicada al trabajo era lo que decía Ra que si quería como dar esta información que estaban canalizando entonces la entidad negativa de acuerdo a lo que ellos nos cuentan verdad empezó a atacar a Don Elkins empezó a atacar a Don y lo atacaba psicológicamente o sea era como no podía con Carla o sea Carla nos dejaba y entonces se fue contra con Don verdad entonces lo atacó psicológicamente y no sé si hay alguien aquí presente que ha tenido como un ataque psíquico pero se siente como un cuadro un cuadro psicótico se siente como un episodio de esquizofrenia o se siente como se siente más o menos el síndrome Kundalini que toda la energía sube a la cabeza y sientes que estás como delirando un poquito a veces estos son síntomas del despertar espiritual o un despertar del Kundalini muy rápido o muy fuerte o algo así pero pues te mandan como señales o como una transmisión a la mente donde a veces pueden hacer que tu ego se haga más fuerte la voz de tu ego entonces empieza a escuchar como tus miedos más grandes o sea la voz de tu ego se hace súper fuerte en tu cabeza y es de que nadie me quiere todo es una ilusión nada esto sirve cosas así Carla decía que o sea porque lo escriben en el libro todo lo cuentan les digo Carla escribió que Don sentía que como que Carla y Jim porque eran eran novios Carla y Jim que no como que no necesitaban a a Don o que él era extra o que como que tenían una relación muy bonita esta Carla y Jim y que Don no lo querían tanto o algo así y y fue algo como muy fuerte psicológicamente pasó varias veces hasta que eventualmente pensaron en llevar a Don a un hospital psiquiátrico este para tratarse porque pues estaba teniendo cuadros psicóticos o sea cuadros en los que no puedes enderezar tu mente verdad pero otra vez esto es un ataque psíquico orquestado por una entidad negativa verdad y cuando cuando le dijeron a Don que si que si mejor lo llevan como que a un hospital psiquiátrico o algo así ahí fue cuando él quebró como que todos sus miedos se volvieron realidad o algo así como esta estos pensamientos que él tenía de no me quieren se quieren deshacer de mí o algo así si si son muy grandes y Don Elkin se suicidó él salió al jardín y se suicidó con una pistola y estaba Carla en la casa no recuerdo si estaba Jim pero salió a pues como abrazarlo o abrazar a él o al cuerpo o ver qué había pasado y bueno no dan tantos detalles verdad pero esa es esa historia de ahí después de la muerte de Don Elkins ya no pudieron seguir canalizando a Ra porque era una triada que mantenía eso como en como en armonía digámosle así ¿no? les puedo contar de otra como intercepción que hubo y esto está interesante hablarlo lo voy a hablar más adelante en la lista de chamanismo pero hubo otro momento donde Carla esto está en el libro uno hubo un momento donde Carla este tomó LSD y cuando estaba canalizando a Ra daba mal las fechas hace cuenta que estaban en la canalización y luego decía esto fue en el año tres mil no sé qué y luego ah no perdón perdón dos mil no sé qué y pasó dos veces que dijo unas palabras mal y Don le preguntó a Ra de que oigan todo está bien porque pues están dando mala información o sea qué qué es esto y Ra le dijo es que Carla no está como bien sintonizada porque tomó LSD el fin de semana y luego Don le preguntó ay y el LSD es malo o algo así y le dijeron pues esto del del LSD o sea bueno al menos para Carla así directamente fue un ataque orquestrado por la como por gente negativa fue un orquestrado para que ella para que separara la comunicación o como para intervenir o para hacer exactamente esto como que te sacan de secuencia o de sintonía y de repente tratas de hacer un trabajo de canalización y no puedes ¿verdad? entonces ya después pues despertó Carla de trance y le dijeron de que pues ranos chismeó que habías tomado LSD y estás de que fuera la sintonía ¿verdad? y les digo algo interesante yo yo tuve una experiencia similar una vez donde yo estaba teniendo teniendo como como unos unos problemas emocionales que no sabía de dónde venían porque esto no es algo que a mí me suceda común yo tengo mis emociones como bien centradas pero por un momento estuve teniendo das cuenta que duraron como unas dos semanas donde yo no sabía qué me estaba pasando y un amigo me recomendó como fumar marihuana que yo jamás nunca nunca fumo marihuana no más porque no se me antoja no es nada en contra de nada solo no no es para mí y yo accedí fue como no sí pues tal vez me relaja un poquito o algo así y después de fumar esa marihuana se cuenta que tuve como un como un cuadro psicótico pequeño ¿verdad? pero no me funcionó para nada y ya pues así me pasó como que me fue peor y después no es broma como dos días después yo estaba leyendo los libros de la ley del uno y dos días después me encontré con este párrafo en donde estaban hablando de cómo a veces las entidades negativas usan o sea pues orquestan cosas aquí en la tierra y no que mi amigo haya sido el malo ahí no pero pero usan como que mandan de que ay dale la idea a tu amiga de tomar marihuana cuando nosotros sabemos que la va como a sacar de sintonía o algo así o sea orquestan todo un poco diferente allá arriba y sí recuerdo que fue como esos momentos donde sentí que el libro se despertó y me estaba hablando a través de las páginas o que como que no sé fue muy monumental para mí leer eso y como encontrar encontrar una respuesta porque yo ya llevaba como dos semanas sintiéndome muy mal y luego me dio este cuadro psicótico y luego yo estaba así pues ¿qué me está pasando? y se me hizo bien interesante esto ese rollo ¿no? ver que que sí o sea esto es común también les digo voy a hablar de esto un poco más en mi en la lista de reproducción de chamanismo porque hay hay tal cosa como medicina holística que es sintética algo que me dijo mi amigo de esta marihuana que me dio es que venía de venía de este California y que era como súper fuerte y como una un tipo un tipo de si de un tipo de planta que era como nueva o diferente o algo le habían hecho y él no me dijo así tal cual pero yo empecé a sentir que le habían como que creado en un laboratorio o algo así o sea no creo que no deberías estar buscando algo con mucha potencia en cuanto a medicina saben como es como a veces lo más tranquilo es lo que más te relaja como nada más tomarte un baño que era lo que real decía Carla de que pues cuando te bañes imagínate que el agua es luz y que o sea pues todos los rituales de luz que son de que nada es pura visualización y amor y abrazarte y abrazar a la otra persona y como verte a los ojos y prácticas de tantras y bien tranquilas no de que tómate esta marihuana que está súper potente o algo así bueno mi amigo no me dijo que era potente hasta después hasta que ya me pasó todo el rollo y dijo ay sí no Lorena te debí haber dicho viene de California está bien fuerte bueno total me sale el tema bueno esas son como dos dos experiencias que salen en la ley del uno sobre prácticas que hacen como para interceptar psíquicos o para para lanzar de quicio a un a un practicante de la energía o como para terminar una una canalización verdad o sea en el caso de la ley del uno pues se terminó esa canalización ya no pudieron contactar con Ra por porque no se sostiene el canal verdad o sea necesitan la frecuencia así ordenada continuaron canalizando otras entidades pero son como de este no era de sexta densidad como decían que era Ra las otras eran de cuarta y quinta y así pero bueno este ese es el vídeo de hoy espero con este con este vídeo ya todo conciso puedan como tener pues la respuesta si tenía alguna pregunta al material de alguien también que vean como yo los veo a estos psíquicos como pueden ver todos son como les dije muy diferentes y a pesar de que que yo también les doy como ese ese espacio para que tengan sus caídas y venero su cuando estaban en la luz así como como el ejemplo que les di de de este Nietzsche como que sí bueno técnicamente se volvió loco pero todo su su materia se volvió no me importa técnicamente andaba aprendiendo este los estribos pero su material está buenísimo y no por eso se niega la calidad de la luz verdad solo la oscuridad se tiene que contar como tal de que se caen a veces los psíquicos se caen verdad algo muy común es que se caen en el alcoholismo este es bastante común lo van a ver por allá afuera y hay que diferenciar de un psíquico caído a un a un como reencarnado de Belial verdad uno de los psíquicos que son malos desde antes los embaucadores verdad los farsantes los que nomás están buscando un público un culto y también hay que diferenciar que tan fuerte es la caída o sea este material ya está tan tan profanado que lo van a utilizar los transhumanistas o sea este material ya está tan profanado que yo así decidí literal quitarlo de mi canal y desasociarme y decir no mejor ni me metan porque va a ser un problemón en el futuro el material de Dolores Cannon de mi se acuerdan va a ser un problemón pero bueno total ya este los dejo eso es todo lo que tengo para el día de hoy espero les haya gustado y si tienen más preguntas dejen una en los comentarios y podemos tal vez hacer una parte 2 o algo así pero bueno no creo que ya dije todo les mando como siempre muchísima luz y muchísimo amor y un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en la próxima que estén muy bien bye